Imaginad que estáis en todo el ordenador, lleváis todos los trabajos hechos, lo tenéis en tres. Y se va el disco duro, se va que se estropea, se estropea el disco duro. Se va, se estropea y ya no está para arrancarlo. Se hace como en todos los trabajos que tenéis. ¿Los otra vez? Lo que puedes hacer si lo estás personalizado es que lo subes al móvil y te lo descargas todo desde el otro lado. Ahí está. Se va a acercar. Un backup, dos backup. Backup es la misma. Backup. ¿Cómo? No. Cada caso se lleva a su barato. Sí. Nunca ha pasado con la inversión, que a mí no ha pasado. Ninguno ha venido. Varias redes. Estaba usando un documento, lleva a escribir a tres páginas. Y luego te das cuenta que no lo ha guardado, se lo apaga el ordenador, se va a abrir el caso a alguien. No se sabe. ¿Qué es una copia de ser unidad? Es. Una copia... De un conjunto racismo. en otro lugar o en otro medio para recuperar recuperarlo en el caso de cada en otro lugar ¿cuál es la fórmula simple de la luz? ¿cuál es la fórmula simple de hacer una mejor seguridad? la más simple y no era más la peor, pero bueno el coge de la copia de la luz ¿vale? entonces no es suficiente que a la vez se dependa del pen y si te atrope el disco duro es difícil, pero puede pasar lo puede ser un disco duro bueno, esto es lo mismo el pen o el disco duro lo puede subir a la nube ahora lo veo en la nube ¿todos habéis visto a Google Drive? ¿todos habéis visto a Google Drive? ¿todos? ¿qué pasa? ¿que pasa? que Google Drive tiene un límite ¿es lo que es lo de auto? si no lo del micrófono claro claro es lo mismo pero es que esto tiene un límite y es que tengo muchas cosas claro yo es que tengo muchas cosas ¿no? en la nube ¿dónde va? pero entonces no, no lo de si no ha trastado los archivos o si bueno, éste lo hace pero no hay se te ha olvidado ¿no? pues son pues que te hacen la copia de seguridad bueno, una plataforma y te la ponen donde tienes que estar ¿vale? y Windows tiene 1 vamos a un campo por lo mismo, por lo mismo lo óptimo es tener los dos sitios yo lo voy a poner el disco duro que tengo ahí y en la nube vale? y el disco duro lo suyo es tenerlo en un sitio y no es el mismo de tener el ordenador porque? pues tu tienes el disco duro en tu casa y el ordenador en tu casa y te quema tu casa la has perdido todo ahora lo tienes en la nube y ya no bueno por lo que puedes grabar antes esta bueno, supone que te pasa algo rápido y no puedes hacer una música pues esto es lo que te hace